Desde hace aproximadamente 15 días se ha venido trabajando en la ejecución física de un proyecto de electrificación que beneficia al barrio Colinas del Sol de la parroquia Tonchigüe. Paramos los primeros postes y con la colaboración del ilustre municipio de Atacames colaboraron para hacer unos desbancos que hay que hacer para poder parar los postes que faltan ahí. El contratista de la obra, Luis Prado, dijo que el proyecto consiste en la construcción de líneas de media y baja tensión con el cable preensamblado. Para evitar el robo de energía, evitar los ganchos, las pérdidas. Y van alrededor de 30 postes que van a permitir en todas las calles del sector colocar para que los abonados tengan acceso al servicio de energía eléctrica. Van todos los postes con iluminar, entonces va a quedar bien iluminado el sector. Y además, la ciudadanía del sector tendrá facilidad de acceder a una buena conexión para proveerse del servicio eléctrico. Todas las personas que ya tienen medidores de 110 van a ser cambiadas por medidores de 220. Los abonados, que no son todavía usuarios del servicio de Senel, deben reunir la documentación, que es el documento de propiedad, la cédula, para nosotros proceder a instalarlos inmediatamente en su medidor. Recordó que ellos mismos estaban encargados de los trabajos de la repotenciación eléctrica aquí en la parroquia Tonchihue, tareas que las culminaron en el mes de junio anterior. Los cables eléctricos antiguos en todos los proyectos de repotenciación son retirados, porque ya quedan sin servicio. Eso es un proceso que lo hace la empresa directamente, y ya iniciaron el proceso de retiro de cables. Añadió que con los cables preensamblados, se evitan a los ganchos que generaban molestias a los abonados y a la empresa eléctrica mismo, e hizo una recomendación a la ciudadanía para poder beneficiarse de un adecuado servicio eléctrico. Que traten de mejorar en lo posible sus instalaciones interiores, porque muchos tienen unas instalaciones antiguas y precarias. Y de igual manera, si nosotros construimos líneas, y ellos tienen sus viviendas, ese tipo de instalaciones también van a tener problemas internos, pero que no van a ser causados por la empresa, sino más bien por sus instalaciones. Dentro de lo programado está, no solamente Colinas del Sol, aquí en Tonchigo, también estamos en Tonsupa, donde tenemos algunos proyectos. Y esto le digo porque este proyecto prácticamente demoró unos dos años, y ahora ya es una realidad. El alcalde de Atacames, Bayron Aparicio, dijo que la municipalidad viene apoyando con la maquinaria para facilitar la ejecución de este tipo de proyecto. Así que muy contento porque esto va a mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de los habitantes, no solamente aquí en Tonchigo, sino también de todo el sector de Tonsupa. Y vienen muchos más proyectos del Ferún que vamos a ir implementando. Digo vamos porque nosotros ponemos una contraparte como Revolución Ciudadana, en este caso el equipo caminero. En Tonchigüe, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.